Vimos ahí que es un documento que refleja la situación actual de Loapas. Nosotros lo vamos a trabajar con el órgano de gobierno de Loapas para que de ahí se generen los compromisos que debamos de contraer todos. Porque si una de las partes no se suma, pues entonces no vamos a lograr sanear el organismo. Y esto es hablar de la administración pública municipal, hablar de los habitantes de Morelia, hablar del sindicato, hablar de la administración, incluso de los propios servidores públicos con los sueldos y con las prestaciones que tienen. Todo esto tiene que irse a revisión y todos tenemos que formar parte de la solución del organismo operador.